Estoy realmente muy contenta por la participación de todos. Aprovechamos para agradecer a todos los que han participado en este gran trabajo que se hizo de concientización en esta semana mundial del medio ambiente. Y realmente acá la participación de tanto las organizaciones gubernamentales como las no gubernamentales que trabajan en estos temas ambientales y con una tecnología, muchas de ellas innovadoras, en lo que hace a la preservación de nuestro ambiente realmente es muy reconfortante y vamos a seguir trabajando fuertemente desde la Secretaría con todos los ministerios, con esta comisión interministerial, para seguir avanzando en distintos programas, en distintos convenios que vamos a ir formalizando de distintos tipos de actividades. Así que realmente muy contenta por toda la participación. Vamos a estar en el Hotel Oasis con el delegado regional del sistema de manejo de fuego implementando ya en todo lo que va a ser las capacitaciones para el próximo lanzamiento en lo que hace a la campaña de la lucha y combate, digamos, contra los fuegos forestales y furales. Creo que es muy importante el trabajo que han realizado desde la universidad, todas las áreas del gobierno y por supuesto tantas organizaciones que están trabajando con las temáticas que realmente aprovechamos, que nos vengan a acompañar y a conocer todo lo que se está haciendo con energía renovable, que se están brindando muchísimas ofertas, que creo que es muy bueno que todos los juzgueños los conozcamos y que todos desde nuestro hogar, desde el puesto de trabajo que nos toque, desde nuestro lugar como ciudadanos, sigamos contribuyendo al cuidado del ambiente. ¡Gracias!